A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez El defensor de los motociclistas Saludo Motero, con la dirección general Hoy de Juliana Calderón En el Switcher, Margarita Sánchez José Velázquez Pereira Como director general les decimos Muy buenas noches, buenos días para los que Están viendo el programa en la mañana Aquí comienza Impacto, hoy las noticias Son tristes, son lamentables Hoy como decimos los santandereanos Como motociclistas estoy arrecho Como defensor de los motociclistas Estoy más arrecho todavía Porque hay gente tan bruta Y perdone por los muertos Pero porque hay gente tan bruta Que no piensa Sino en ellos No piensan En la familia No piensan en que hay unos padres Unas madres Unos hijos Unos amigos Un esposo Esperándolos en la casa Gracias a Dios Que se murieron Porque No sufrieron No pusieron a sufrir más A la familia Sufrieron solo un momento Pero imagínense donde hubieran Quedado sirviendo para nada Haciendo estorbo Ahí en vida Así nada más Mirando para el techo Sin poder amamantar el hijito Que tenía una de ellas Un bebé A uno le da rabia Por no ir a hacer un retorno El accidente de hoy Ocurrió en la autopista Florida Blanca Piedecuesta ¿En dónde? Antes de llegar a la estación De metrolínea de Cajazán Frente a la cancha sintética De Cajazán En una recta La recta que hay ahí Que uno acelera la moto Acelera el carro Y fácilmente le saca Ciento veinte Dos Ciento Cien kilómetros por hora Es difícil frenar ¿Por qué esta vieja Que iba manejando la moto En vez de ir hasta la Españolita A hacer el retorno Que se demoraba En esos kilómetros En esos Un kilómetro de día Y otro kilómetro de regreso Póngale ¿Cuánto se hubiera gastado? Se hubiera gastado dos minutos Tres minutos no más ¿Cuánto demora Pasando el separador Y mirando que no venga El carro por este lado Para pasar la moto Y luego bajarse del separador Y mirar que no venga Por el otro carro Por el otro lado Demora cinco minutos Brutas Brutos Los que no piensan Pusieron a sufrir A la familia Estas dos Esta mujer Que iba manejando la moto Y yo no sé Por qué La que iba de pato La dejó hacer Semejante brutalidad Por no ir al retorno En la Españolita Se saltaron el separador Claro Un camión Le sacó el quite Pero enseguida Venía un talce Una sufrió demasiado Yo Estoy arrecho Como están arrecho Los familiares Con dolor ¿Por qué tenían que cometer eso? ¿Por qué no fueron al retorno? Gracias a Dios Repito Se murieron Porque Se imagina Donde hubieran sufrido Con las caderas fracturadas Con las piernas Con un pulmón perforado Porque Le partió las costillas Le perforó los pulmones Le partió el hígado Y sufriendo ahí Conectado a una máquina Y tener que decir Doctor ya desconectela Después de dos, tres meses Porque No podemos aguantar Sufriendo más Le voy a pasar solo el video Y ustedes escuchen Yo no voy a decir nada Porque me da dolor Y esto es doloroso Y perdonen que sea Pueden decirme amarillista Hagan lo que les dé la gana Piensen lo que les dé la gana Pero Es que aquí Les quiero demostrar A los que quedamos vivos Y a los que Cometen brutalidades Que tienen hijos Que no piensan en la familia Que esa burrada No se puede hacer Porque miren las consecuencias La idea es que ustedes Escucharan el volumen Por favor Revise bien Porque yo quiero Que la gente escuche El audio Lo que dice La persona que grabó Uy, aquí ya está muerta Pero dice Aquela que está aquí Uy, no, mire Uy, no, está muerta Está muerta No, no No, todavía se mueve Uy, no, sí, mire Respiró Uy, mire, se movió Es tétrico Es duro Es amarillista Sí, es amarillista Pero es que yo estoy arrecho Porque todos los días Le muestra a uno sangre Le muestra a uno Mire cómo quedan Con las patas partidas Mire cómo quedan jodidos Y siguen cometiendo brutalidades Muchos motociclistas Y muchos papás Que van con los hijos al colegio Con una niñita Van con dos Se meten en contravía Quizá van tarde para el colegio ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Se van Se meten por un andén Le enseñan a sus hijos A cómo matarse Porque el chinito Los chinitos que van atrás Ellos no dicen nada Pero están cantando todo Más adelante Ellos van a volver a hacer lo mismo Qué tristeza ¿Tenemos el audio? No lo tenemos Bueno, vamos a tratar de pasarlo Más adelante Lo voy a mandar por internet Para poder reproducirlo Desde el PC Más adelante Lo vamos a pasar Tenga cuidado Ahora voy a mostrarles Lo de este salvaje Este miserable Mujeres Sepan bien Cuál es el hombre Que ustedes van a escoger El hecho de que usted Haya quedado soltera Haya quedado con un hijo Porque se le murió el marido Porque tuvo un marido irresponsable Que no cumplió No fue varón Usted no tiene por qué ir a meterse Con cualquiera Analice bien Esta muchacha de pie de cuesta Quedó viuda Quedó con tres niñas Dos niñas Presenciaron como la mamá Después de que le hubiera dicho al tipo Que no lo quería volver a ver Que no quiere más Entonces el tipo Se fue Cogió un cuchillo de la cocina Y le pegó 25 puñaladas Y la mató A este cobarde Lo cogieron Está en la modelo Démele un tratamiento Como se le da a los varones Que se la A los cobardes Que se la dan de varones Al revés Ella Lady La hermana de Raida Calderón La mujer de 36 años Que en una vivienda A pie de cuesta Recibió heridas Con un cuchillo Luego manifestarle A su excompañero Que no deseaba continuar Con la relación sentimental Y el 25 de febrero Efectivamente Alrededor de las 7 de la noche Le comunicó Que quería terminar Con él la relación Que no quería continuar con él Y pues él Simplemente Sin mediar palabras Sin haber tanto De por medio Fue a la cocina Buscó un cuchillo Y le propinó Más de 25 puñaladas Los hechos Se presentaron Frente a las hijas De la víctima Hace un año Habían iniciado Una relación amorosa A ver Mi hermana Lo conocí Hace aproximadamente Un año Pero llevaban Apenas dos meses Saliendo Y nada Mi hermana Se dio cuenta Que era un poco Violento Que era muy celoso Y posesivo Y simplemente Quiso terminar Las cosas con él La sijín De la policía Captó al sujeto Y lo presentó En audiencia El hombre Fue identificado Como Carlos Arián Molina Cuya fotografía Ya había sido publicada En las redes sociales Bueno pues en la audiencia Era una audiencia De imputación De cargos Y él se declaró Inocente Él dijo que no lo había hecho Entonces ahí procede La abogada Él pidió Prisión domiciliaria Y la juez Gracias a Dios No aceptó La familia La víctima Clama Porque se le imponga La máxima pena Al hombre Quien no ha aceptado Los cargos Y por intermedio De su defensa Ha pedido negociar La condena Con la fiscalía Porque él acabó Con la vida De toda la familia No solamente Las niñas Mi mamá Como hermanos Todos Fue Él acabó Con la familia Completa Entonces No sería justo Ni una rebaja De pena Ni una prisión domiciliaria Ni absolutamente nada O sea que no tengan Piedad Así como él no tuvo Piedad con mi hermana A la hora de asesinarla No tienen por qué Tener piedad de él Eso es lo único Que queremos Mientras el sujeto Fue enviado a un centro carcelario En esta vivienda Se sufre por la ausencia De la mujer Madre de tres menores Que hoy están a cargo De Lady La tía Ella era viuda Ella estaba acá Sola con sus hijas Y así quería seguir Por eso le manifestó Que ya no le servía La relación con él Que ella quería seguir Sola con sus tres niñas Y pues Él hizo lo que hizo Y las niñas Quedaron totalmente Desamparadas Ni su papá Ni su mamá Y lo más triste Es que El degenerado Que capturaron No aceptó los cargos O sea no es varón Varón no es que la da Y se agarra puño Con otro Y se da en la jeta No Varón es que sabe Responder por una mujer Varón Es el que cuando se equivoca Acepta el error Y pide y ofrece disculpas Y si merece un castigo Lo acepta No el degenerado Sinvergüenza Rata miserable ese No aceptó los cargos Que no Y fuera de eso La abogada Es que pidiéndole Detención domiciliaria Para semejante angelito Menos mal Que el juez de control De garantía No fue torcido Ni nada Ni le comió Y lo mandó Para la cárcel de una Allá por favor Muchachos de la modelo Está en el patio Usted sabe En que patio está Por favor Trátenmelo bien Como se merece Un cobarde de estos No lo dejen dormir Tírenle agua Tírenle lo que sea Todo lo que ustedes Hagan tirar Es los desechos humanos Mejor dicho Tírenselos No lo dejen dormir Un degenerado Eso no merece Para que se acuerde Que una mujer Se respeta Porque una mujer Es la mamá de él Y una mujer Es la que le puede ayudar A salir adelante No la que Tienen que dar Y así Este mensaje Para todos los que Se la dan de hombres Y que Pueda que no le peguen A la mujer Pero la tratan mal La gritan La irrespetan No valoran Lo que hacen Maridos que hacen eso Bueno Quiero saludar A Giovanni Martínez Que nos está sintonizando A Silvio Flores Y Laura Paez Los amigos de Coya Pavón En la parte de repuestos La comercializadora de repuestos Igualmente En Piedecuesta En el barrio El Molino Quiero saludar A una señora Que me ve A ver señora Gloria González Saludo Párese señora Gloria A ver Párese carajo Saludo motero Dos al pecho Uno arriba Bien doña Gloria Así me gusta Saludo motero Y me encanta Que a usted le guste Programitas de estos Y no novelitas gay Que no enseña No deja nada Sino que está actualizada Con datos aquí Aquí le cantamos la tabla Bien como a usted le gusta Esa es la mamá De Giovanni La Giovanni Martínez Saludo motero También saludo motero Para los muchachos De taller de Joya Pavón De Yamaha Para Diego Para Ricardo Hernando Cristian Darío Juan Maribel Y para Vicky Que nos están sintonizando Allá tienen mujeres mecánicas En Joya Pavón Ahí en la 56 con 28 Lástima que no quiso pautar Doña Blanca Nieves Y eso que me había prometido Que empezábamos Tenemos ahora sí La siguiente nota Vamos de una vez Con lo que ocurrió Este accidente de tránsito En la vía a la costa La hermana de Sergio Prada Que es ella La prima perdón Esta muchacha Es una profesional Una doctora Una médica Ortopedista Ella lamentablemente Falleció esta mañana En un accidente De tránsito absurdo Cuando una volqueta Le invadió el carril Y murió ella Gracias a Dios Los niños están vivos Benditos sea Dios Pero esta muchacha Falleció Tenemos la otra foto Ponche la otra foto Del accidente La volqueta No por hecho la otra Bueno Una volqueta De todas maneras Para que la policía De tránsito Por favor Le ponga el coto Ya a estos malditos De los volqueteros No son todos Pero hay unos ratas Que hacen eso Hay unos tipos Que invaden carril Le hacen lo que sea Lo que sea Tipos que no merecen Conducer un vehículo Y que la policía De carreteras En vez de estar jodiendo Motociclistas Y tratomuleros Que así cumplen con la norma Que le den duro A esos volqueteros Que se comen Invaden el carril No importa a quien perjudiquen Bueno Terrible Pero bendito sea Dios Vamos a seguir con esto Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Como En En Sanquil Este pirata No solo Transportaba Ilegalmente Pasajeros Sino que además El degenerado Transportaba Droga Marihuana Coca Perica Por eso es bueno Que la policía revise Todos los piratas De Bucaramanga Está bien que no tengan No tienen funciones De tránsito Y no los pueden inmovilizar Pero hay que revisarlos Requisarlos todos Porque muchos de ellos Están transportando Armas y droga Según el informe De la policía Un golpe que presentaba El vehículo Llamó la atención De los uniformados Y permitió descubrir Que el sujeto Pretendía distribuir Los alucinógenos En ese municipio El vehículo Se encontraba Desplazándose Sobre el sector Del barrio José Antonio Galán En Provivenda Hubo una actitud Sospechosa Del conductor Que generó La reacción De la policía Nacional Quien lo interceptó Y se pudo dar Con la captura Y la incautación De los estupefacientes En los últimos meses Han incrementado Los controles A la venta De alucinógenos Ante la llegada De visitantes Y también Despendedores A la turística Población El vehículo Manifiesta El señor Es de propiedad Del que realizaba Transporte informal También es dejado A disposición De la Fiscalía El hombre Fue presentado Ante un juez De garantías Quien ordenó Su traslado Acento carcelario Por delito De tráfico De estupefacientes Donde usted Es el protagonista Domos y Aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos En acero Y vidrio De seguridad Portones Americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Son nuestra Carta de garantía Domos Y acero Y acero Y acero Tolosa Aquí Carrera 21 Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y Motos Te invita a hacer realidad El sueño De comprar En moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki O KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Creo que está Oscura Este iris Hay que abrir un poquitico Más el iris De la cámara Cambiamos la otra De una vez Mejor Saludo para Motos En el Kennedy Omar Acuña Nos está sintonizando Claro Esta cámara Está mejor todavía Saludo para él Que está en sintonía Nuestra en este momento Omar Acuña En el barrio Kennedy También saludo En el barrio Mejoras Públicas Para Nicolás Chinchilla Y a su mamita Laura Ulloa Que nos está Sintonizando Muchas gracias Saludo Motero Mire usted como En En Un pirata Sin soda Sin licencia Quería recoger pasajeros Ahí en la calle 33 Con carrera 15 Y se hacen ahí Todos los días Oye y está bien Que son piratas Listo Pero no den papaya No se pongan evidentes Se paran en toda la esquina Violando la norma de tránsito Y fuera de eso Bien abiertos Invadiendo el carril La policía De tránsito Debe hacer duro Contra esa gente No tanto porque sean piratas Sino porque violan Las normas de tránsito Esos carros piratas Y además Un vecino Un líder Del barrio San Francisco Que está indignado Contra el director De tránsito Porque el director De tránsito Mandó quitar Los reductores De velocidad Para que la gente No se come el pare Y no sigan habiendo Tantos muertos Tantos heridos Y tantos accidentes En ese cruce de la muerte Que es entre carreras Carrera 21 Y carrera 22 ¿Cierto? Con entre calles Las calles 10 y 11 Que es la que llevan La prelación La vía a otro Y que hay que hacer el pare La gente come los pares Por eso se está recho Pero mire como fue Que cogieron a ese pirata Operativo contra la piratería De la policía de tránsito Un vehículo inmovilizado Porque no tiene Ninguno de los documentos En reglas Según los agentes de tránsito Están inmovilizando Porque no tiene Ni licencia Ni técnico mecánica Ni seguro obligatorio No tiene nada Según manifiestan Los señores agentes de tránsito Y hacían que Bajáramos velocidad Quitaron los cauchos En la aventura con 11 Sí, sí, sí Donde el cruce de la muerte El cruce de la muerte Quitaron los reductores De velocidad La verdad es que no entiendo Por qué Quitaron los reductores De velocidad Si eso previene Tanto accidente ¿Quién los quitó? ¿El director de tránsito? No sabemos O sea, los quitaron Y yo le pregunté A la gente de tránsito Y me dio que era Que el mismo vecino Había pasado Un documento con firmas Que porque se dañaban Los carros Sí, ellos mismos Los que estaban pidiendo Eso para evitar La accidentalidad Exacto Entonces lo que no entiendo Es si se prefiere Que se proteja un carro O la vida de las personas Que manejan los vehículos Lo otro Es que hay un problemita Y es que el servicio Y es que el servicio De ambulancias A nosotros Los conductores De vehículos Nos tratan O sea, llegan a la hora Que les da la gana Es muy difícil Que llegue una ambulancia A tiempo Se le llama, ¿no? No hay ambulancias Pero se nos quita El derecho De podernos movilizar En otro vehículo A los centros asistenciales Para que nos den Atención oportuna Hubo que esperar Una hora O más de una hora Ahí Para que llegara La ambulancia Se le llamó Vía particular Se le llamó La policía La llamó el tránsito Y ya no aparecían ¿Cuál es su nombre? Pero el seguro Que nosotros pagamos Tanto en motos Como en carros Ahí nos descuenta todo ¿Cuál es su nombre? Benjamín Sanabria Benjamín Sanabria Los felicito Pero es que a mí Como director de tránsito No me sirve No me interesa A mí lo que me sirve Es que Se accidenten los motociclistas Que se accidenten la gente Aunque La función mía es otra Pero a mí no me importa eso Porque Si un accidente De tránsito La moto Me tiene que pagar aquí Por lo menos Veinticuatro mil pesos Diarios de parqueo Y si es un carro También son cincuenta mil De parqueo O sea Como hoy yo Pues Eso es plata Y además A mí como director de tránsito No me sirve Que los agentes de tránsito Estén ocupados Por ahí levantando accidentes A mí me importa Es que con las grúas Estén jodiendo la gente No más ¿Ve? Por eso es que Esta ciudad está como está Y cada día peor Ahora Como al comienzo No pude pasarles el video Pero yo quiero el audio De las dos muchachas Que murieron en Piedecuesta Una tenía un bebecito Bonita ¿Quién? ¿Cuál de las dos Iba conduciendo la moto? Así me digan amarillista Pero yo voy a volver A pasar el video Con audio Para que ustedes lo escuchen Para que todas esas bestias Que Porque hay un trancón Se suben por el andén Y son tan descarados Que le echan pito A los peatones Para que los dejen pasar A ellos por el andén Viendo que en cualquier momentico Una moto puede pasar Uno rápido y llegar Pero nuestros descarados Se comen los semáforos Se pasan por los separadores Se pasan por los andenes Esta señora Que iba conduciendo la moto En vez de ir a hacer el retorno Casi 500 metros más allá Demorarse Sin tres minutos No se demoraba más En ir a hacer el retorno Como decían en Españolita A no le dio por saltarse El separador Frente a las canchas de Cazán En esa recta Donde los carros van a todas Los que van y los que vienen Pues vea Pensó que varias veces Esto es para los motociclistas Que violan las normas Que piensan que se comen un par Se comen un semáforo Hacen un giro prohibido Y como no los pillaron Que nunca los van a pillar Que nunca les va a pasar nada Se saltan un separador Y como esa señora Quizás se había saltado El separador varias veces Y nunca le había pasado nada Pues se intentó pasar A todo marrano Le llega su diciembre Quedaron perjudicados Vea Pobrecito La familia De la mamá Del papá De los hermanos De esas muchachas Pobrecitos Los hijitos Que se quedaron huérfanos Por Dios Me da rabia Me engane de llorar Por eso Pobrecitos Los esposos Los familiares Por una brutalidad Por no ir a hacer un retorno Yo no digo nada Escuchen ustedes ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero de qué fue que salieron? ¿Pero salieron de allá? ¿Se fueron a pasar al otro carril? ¿Cierto? O sea Es que viene Por una de acá Y le cuentan el pozo ¿No? Dos hembras Dos hembras Ah, pero ella todavía respira Sí Está viva ¿Por qué? Esa mujer está en la otra Esa mujer está en la otra ¿Y ella qué? ¿Está viva? ¿Está viva todavía? Mire, ella también está viva Pero porque La ambulancia Sí Ya viene, ya viene Pero no hay quien que vea No hay quien le puede alzar ¿Pero es que puede estar ahogando? ¿Puede estar ahogando? Sí Puede alzar, ¿cierto? Sí Sí Si un dedito Ahí puede ser que lo pinta Pero es que ella le puede estar ahogando ahí Sí, mire, ella le puede estar ahogando No hay quien le puede estar ahogando Ahí dice amor ¿Tú te deberías buscar? ¿Tú te deberías buscar? Sí ¿Tú te deberías buscar? ¿Tú te deberías buscar? ¿Tú te deberías buscar? ¿Tú te deberías? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La C, la L, la Z ¿Ahí no están los papeles? No, no, no Bueno, para que todos los cabajos Se están ahogando en manos Se está 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 ahogando en manos O sea, la ponen por acá Y de la mano, respira mejor Él no está respirando bien Hágale eso Hágale, hágale Uy, sí, se está ahogando en la sangre Increíble, estamos tratando de que nos Mi amigo Ronald Prada, del Club Scooter Santander Perteneciente a la Veduría Poder Motero le estoy escribiendo su whatsapp, para que por favor me envíe el primer video, este no dice mucho estoy intentando ver si mi amigo Ronald Prada está viendo el programa para que por favor me ayude con eso, bueno, seguimos en impacto mejor el defensor de los motociclistas vamos con otros temas y después vamos a pasarle bien el video de lo que fue el sábado 2 de mayo, o sea pasado mañana, nuevamente van a protestar los habitantes del barrio Lasalle ¿por qué razón? por la sencilla razón de que ellos estaban pretendiendo que el alcalde por lo menos tuviera la valentía, la hombría de escucharlos, yo sé que aquí pronto se van a rechar porque yo hablo así de claro y aquí no les gusta que yo hable duro contra el alcalde pero bueno, por la ley del periodista para que ya este programa lo estamos monitoreando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo lo mando todos los días pero vea, a mí me da tristeza que el alcalde ni el secretario de infraestructura fueron varones para ir a poner la cara a los habitantes del barrio Lasalle supuestamente tenían un conversatorio el sábado con el contratista o van a tener un conversatorio para evitar derribar los árboles pero anoche, desde las 6 de la tarde ya estaban tumbando todos los arbolitos esto es cuando ellos estaban protestando para que no les tumbaran los arbolitos y vea todo como se veían los arbolitos de bonito en este sector vaya a véalo ahora como se ve entre la Puerta del Sol y el puente Viaducto García Cadena sorprendidos se mostraron los habitantes del barrio Lasalle de Bucaramanga al conocer que serían talados los árboles ubicados en el talud oriental de la autopista Florida Blanca para darle paso a las obras del tercer carril se suponía que no lo iban a cortar pero a última hora decidieron cortarlo y nosotros los que vivimos en el barrio Lasalle nos oponemos rotundamente a esa deforestación porque sinceramente esos árboles son los que están protegiendo el talud con pancartas, banderas de Colombia y Santander mostraron su descontento con la obra en la ciudad hay que pensar en la ciudad y en el tráfico y pues ellos pensaron en avanzar pero hacia allá sí, según la idea que nos habían dicho no acá, entonces estamos aquí tratando de hacer algo dicen que dentro del proyecto inicial no estaba contemplado romper el talud que según ellos protege las casas del sector estamos siendo engañados otra vez por la alcaldía y por el consorcio vial el talud no le iban a tocar a intervenir en ningún momento precisamente por la inestabilidad que presenta sobre todo en las épocas de invierno manifestaron que el daño ambiental en la zona será bastante dramático por eso una mujer se amarró a un tronco de un árbol como símbolo de la protesta es bastante peligroso que tumben esos árboles entonces estamos aquí buscando la forma de que el alcalde que les conviene que deseche la orden de la tumba de árboles por la tala de árboles e intervención del talud se redujo a un carril de autopista a Florida Blanca para vehículos particulares, motocicletas y taxis los habitantes de la zona además anunciaron que interpondrán una acción popular contra la alcaldía para evitar que sea intervenido el talud ¿Vieron cómo se veía bonito esos arbolitos bien? ahora vaya a ver cómo se ve eso en Bucaramanga estamos sufriendo unos calores terribles se ha aumentado desde que tumbaron los árboles según los ambientalistas se ha aumentado la temperatura dos grados o sea nosotros teníamos una temperatura promedio a las tres de la tarde que es el pico más alto del calor teníamos una temperatura aproximada de unos 27 grados centígrados hoy tuvimos una temperatura con frescura y todo de 29 grados centígrados vea usted ¿culpa de quién? ustedes ya saben ay Dios bueno, sigamos en impacto porque no, vamos con cuál ¿qué dice el campesino de socorro? no lo entiendo bueno, porque el segundo que tengo aquí es ah sí, los campesinos del socorro que están reclamando tierras recuerdan ustedes en el paro campesino pues unos campesinos que no tienen tierras le estaban pidiendo al gobierno que por favor les dieran tierra los campesinos de la parte sur del departamento de Santander, Socorro, Barbosa algunos sectores porque son gente que quieren trabajar en el sector conocido como el COPEI en la vía San Gil Socorro se llevó a cabo la reunión de varios comités de personas que se hacen llamar campesinos sin tierra con el fin de socializar la creación del nuevo proyecto de dotación de tierras para los campesinos del sur de Santander además, convocan a la Gran Asamblea Campesina a realizarse el próximo 7 de junio a partir de las 9 de la mañana un año del paro agrario que se hizo aquí en este lugar pues hoy nos encontramos, nos concentramos los campesinos sin tierra del sur de Santander para hablar del tema del desarrollo rural y de la dotación de tierra en Santander y en Colombia y están hoy entonces los directivos de los comités municipales de campesinos sin tierra con el propósito de celebrar el primer año del paro pero también de empezar a armar lo que será el proyecto de dotación de tierra para el sur de Santander para las tres provincias y se compartirán el día de hoy los aportes que ya en cada municipio, en cada asamblea se hizo para poderlos socializar en el día de hoy y estaremos también compartiendo experiencias de vida de lucha de los más veteranos en esta región sobre el tema de la tierra Impacto, donde usted es el protagonista Con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina Compra y vende solo camionetas de marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos, el auto que quiere Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante de la industria de la moto en Colombia 380 expositores, 25 países Mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña, Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos y a la Carta Sábados, Domingos y Festivos Carne de Cerdo y de Reza La Llanera Mute, Cazuela de Frícol Asados al Carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña, Parque Turbay Carbón y Leña, Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora, Carbón y Leña en Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Impacto Donde usted es el protagonista Bueno, seguimos en Impacto el defensor del motociclista No, está bien, gracias a Dios, está bien, tranquila Miren Barranca Bermeja La alcaldía, el Quimuelo Altahona Le dio una cachetada durísima al alcalde de Bucaramanga Y al alcalde de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón No es que físicamente le haya hecho así Sino que prácticamente le hizo así Con una bonita decisión Mientras aquí Recomendaron que los Los auxilios del gobierno se le dieran Porque pobrecitos los empresarios operadores de Metrolini Estaban perdiendo plata En vez de trasladarle eso A los niños de los colegios Que solamente paguen 500 pesos de pasaje de bus En Metrolini O que paguen 300 O no cobrarles En Barranca Bermeja El alcalde, el Quimuelo Altahona Dijo no Yo les voy a subsidiar a todos los estudiantes Gratis Les vamos a dar los pasajes en los buses Para que vayan Ir del colegio a sus casas Y de sus casas al colegio Eso sí es bueno Lo malo Es que Algunos ya estaban falsificando los pasajes Para robárselo a algunos adultos ¿Qué tal eso, no? La secretaria de Educación, Angélica Suárez Tomará medidas de prevención Ante la falsificación de 25 mil tiquetes escolares La entrega de los tiquetes directamente a los estudiantes Y sus acudientes se realizará a partir del día Lunes 27 de abril En una programación que será ampliamente divulgada La idea es que el estudiante acude con su documento de identidad Preferiblemente acompañado del acudiente Para que sea el acudiente quien reciba los tiquetes Esta medida de prevención es tomada por las irregularidades Observadas por Cochoferes Empresa operadora del convenio de transporte escolar Nosotros estamos entregando un promedio de 355 mil tiquetes cada mes Para beneficio de 10 mil niños barranqueños Los entregamos a los rectores y coordinadores Sin embargo, los transportadores aseguran Que ellos no están recibiendo los tiquetes en la medida en que esperan Ellos aspiran a recibir un promedio de 80 tiquetes diarios en cada vehículo Y tan solo están recibiendo 20 o 30 tiquetes diarios Lo cual nos conlleva a tomar una medida extrema Que ya fue consultada con los rectores y los coordinadores Este beneficio lo reciben 10 mil estudiantes del puerto petrolero Para facilitar su acceso a la educación En pro de mejorar la calidad educativa Ahí estamos, terrible, pero bueno Mientras allá es gratis, a pesar de eso lo falsifican Aquí tienen que pagar, sea pobre, sea rico Tienen que pagar mil ochocientos pesos Pero a los ricos se les dieron la plata El gobierno, los auxilios del gobierno se los dieron a ellos Dicen que para que pagaran los intereses en los bancos ¡Ay, qué tal eso, Dios mío! En la carrera 23 Entre calles 56 y 54 Es terrible todos los días ¿Por qué? Porque es una vía de doble sentido O sea, los que van para allá tienen también prelación Y los que tienen para acá Muchos carros están parqueados A un lado y lado de la vía Por allí no pasan las grúas De Rafael Horacio Núñez No pasan por allí Porque la grúa la tiendo Solamente para recoger motos Por allá no pasan las grúas de tránsito En cambio Los conductores son desordenados No respetan Los que vienen de para acá no respetan Mire como esta Este taxista chancletudo, pecuequiento y todo Que es grosero Y le importó cinco Y él era afanado Invadiéndole el carril a los demás motociclistas A los demás conductores de vehículos Actores de la vía Cuando el otro carril Era por el que él debía transitar Porque es una vía de doble sentido La carrera 23 Mire lo que pasó En este sector Los vehículos en contravía Viendo que ahí tranco No respetan la prioridad Que tiene el otro carril Tienen que respetar La prioridad del otro carril Señor Vea Este taxi de placas ZVU 281 Y este otro carro José controle los jueves Los piques José controle los jueves Los piques también A ver si es Mire MPN 690 Hombre que pasó José Que tal ZXV 2456 Y ahí va Doble carril también KZ551 OBSA 588 Hay doble carril No respetan la prioridad De la vía HM445 HL850 CWM411 Y ahí sigue ¿Cuál es el irrespeto A la norma de tránsito? ¿Cuál es el irrespeto? ¿Cuál es el irrespeto? ¿De dónde? Diren qué resta Este conductor De taxi de placas ZRZ 129 Repórtelo Mire cómo va en contravía Impacto Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas A uno le da tristeza A esos conductores Antes de los comerciales No, terrible Un chancletudo de esos Mínimo Y es un carro pirata Es un carro Con placa falsa además Y por ahí transitó Y por ahí yo no vi Ni un agente de tránsito Ni un policía Nada Volvamos a pasar esa margarita Porque es que Y para que congele Cuando yo le diga Para la grabación ahí La misma, la anterior Porque la octava Porque es increíble El irrespeto De ese sujeto Con Con la norma de tránsito Y ahí se le salió Logamin Loñero Mínimo es un delincuente En moto Conduciendo Tachi Porque el carro Es con placa falsa Y ahí por ahí No pasó la policía Ese carro Está clonado Porque hay otro carro Funcionando con esa placa O sea que Ese carro Está chiviado ¿Quién es? Miren el carro Y miren lo que dice el tipo Con audio ¿Cuál es el irrespeto A la norma de tránsito? ¿Cuál es el irrespeto? ¿Cuál es el irrespeto? Ahora voy a correr Un poquitico atrás Dile que es Este conductor De placa ZRZ 129 Repórtelo Bueno Eres el tipo Venga para acá otra vez Ya que Todavía no está ducha en eso Venga para acá Porque increíble Con un carro así Circulando Y fuera de eso Violando la norma de tránsito Y uno dice ¿Dónde están los policías? De tránsito ¿Dónde están los agentes de tránsito? Ahí están jodiendo Los motociclistas Ellos no están para controlar A los ratas Este sábado y domingo Hay carne de la llanera En Calvonileña No se les olvide Pero ahora vamos A ver cómo en Sabana de Torres Vélez, Cimitarra Y Puerto Parra Son los municipios santandereanos Que tienen cultivos ilícitos Aquí no hay Fumigación con glifosfato Para la erradicación De los cultivos de coca Sino erradicación manual Pero yo estoy de acuerdo Que Se fumigue Que es cancerígeno Puro cuento Mire Yo Con mi familia Desde niño He tenido Hemos tenido ganado Hemos tenido cultivo de arroz Hemos tenido potreros Y nosotros fumigamos con glifosfato Para erradicar la hierba mala O sea la hierba de hoja ancha O las matas de hoja ancha O el rastrojo Pero la hoja delgada Al pasto lo deja limpiecito Con glifosfato se fumiga Y eso es como si usted le metiera candela Pero queda bien Entonces eso es mentira De que tengamos cáncer Yo no tengo cáncer Los obreros que trabajan en la finca de mi papá Tampoco tienen cáncer Son gente que están muy bien Están de viejos Entonces eso no es cierto Lo que dicen Esos tales estudios Que dice que Fumigar con glifosfato da cáncer Le da cáncer es a la guerrilla Le da cáncer Es a los paramilitares Las bandas criminales Que tienen esos cultivos Pero aquí la de Santander Dice que tampoco no La Secretaría de Salud En 2002 El presidente Juan Manuel Santos Declaró al Departamento de Santander Como la primer región libre De cultivo de drogas en el país Sin embargo Según la Secretaría de Interior Del Departamento Se registra que aún en municipios Como Sabana de Torres Vélez Cimitarra Y Puerto Parra Se presentan estas situaciones En Santander No se está usando el glifosfato Se encuentran reportadas 77 hectáreas Todavía dentro del Departamento Con cultivos ilícitos Pero se está haciendo Es la erradicación manual Por el sitio Por la ubicación No son grandes extensiones Son áreas que están dispersas En diferentes municipios De la provincia de Mares Y la provincia de Vélez Es el difícil acceso A estos terrenos Y el tamaño de los cultivos El que ha obligado A que la Policía Nacional En el Departamento de Santander Practique de manera artesana El exterminio De estos cultivos Gracias a Dios Pues Eso es mentira De que el glifosfato Produce cáncer Claro Le produce cáncer A las A las finanzas de la guerrilla Y duro Con los que no respetan la vida Me dice quién Ay no Pero es un señor Que tiene un 313 Que termina en 287 No lo identifico ¿Quién es? Bueno Es un Ay Mi amigo El que trabajaba aquí ¿Cómo se llama El El camarógrafo No El gordito El que es de por allá De García Rovira Saludo motero Mi hermano ¿Gabriel? Gabrielito Claro que sí Se me olvidó Ya lo voy a guardar Es que el teléfono Se me volvió loco Porque tenía un virus Pero gracias a Dios Ya está bien Saludo para Ronald Prada De Club Scooter Que también nos está sintonizando Yuli Carolina Pérez Pinzón Que también nos sintoniza Saludo Bueno Bien bien Que se lo acaba de bien Y lo está descargando Ya vamos a pasarle bien El video De la muerte en Pidecuesta Porque es importante Que la gente sepa Que cuando uno comete Reputualidades Uno tiene que pagar el precio Pero Lo triste es que la familia Queda sufriendo Los esposos Los papás Los hijitos De esas mujeres Los amigos ¿Por qué? Por no ir a dar una vueltica Por no respetar La norma de tránsito Se mataron Y jodieron al taxista Ahora ¿Quién le va a dar de comer A ese taxista? El carro por lo menos Va a durar un mes En los patios de tránsito Dígame usted ¿Será que el taxista Me va a pagar a mí Como dueño Los trescientos mil pesos Que vale Porque vale Veinticuatro mil Quinientos pesos Ah no perdón Vale cincuenta mil pesos El día de patios Más la grúa En fin ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y quién le va a dar de comer Al taxista Y a su familia Por esos días Que está sin trabajar Por lo menos un mes Se queda sin trabajo Es triste la irresponsabilidad Cuando uno no mide Las consecuencias De sus barrabasadas Bueno seguimos Este sábado En Carbonileña Sábado y domingo Hay deliciosa carne A la llanera Delicioso Creo que mañana también hay Mire la carne Como chisporretea Hájale el audio Sábado y domingo Carne a la llanera En horno En Carbonileña Uy que pasó Le está haciendo un homenaje A los negros Le cuesta a los negros A Margarita Por lo que veo Está haciendo un homenaje Vea Delicioso Carne de cerdo Y de res a la llanera La que le gusta A Angarita En Carbonileña En Barranca Bermeja Ya le dijimos Que estaban falsificando Los tiquetes Ahora veamos Como en Kubuta Tenían una fábrica De maletas Donde las acondicionaban Para que las maletas Estuvieran doble fondo No fueran detectadas Por los policías Ni por los guardias Ni por los perros Para que les pudiera Meter droga Porque esa maleta La mandaban para Bucaramanga La droga que viene Del sur de Bolivia Y del catatumbo La sacaban Al aeropuerto internacional Del Dorado de Bogotá O aquí desde Bucaramanga La llevaban En vuelo directo Hacia Panamá Pero aquí casi siempre Los perros Y los policías La cogen Pero allá Donde arreglaban Las maletas Miren En el lugar Se incautó Más de un kilo De clorohidrato De cocaína De alta pureza Junto con maletas De diferentes marcas Y herramientas Utilizadas para la modificación De los elementos De viaje Para convertirlos En caletas Donde se transportaría El alcaloide Hasta el continente europeo Teníamos información Que estaban precisamente Acondicionando Elementos Para Correos humanos En este caso Se encontraron Diez maletas Entre ellas Tres ya estaban Acondicionadas Con el sistema De camuflaje Con una doble lámina Su parte posterior Para Introducir droga En el lugar Fue capturada Una pareja De esposos De 42 y 26 años Quienes habrían Preparado Las láminas De cocaína Que serían Insertadas Dentro de las maletas Hay organizaciones Dedicadas Precisamente A reclutar Correos humanos Pagarles Y que estos Lleven la droga A diferentes países De Europa Recordemos Que un kilo En Europa Tiene un costo Entre 70 Y 100 mil Dólares Lo que Dependiendo El país Según las autoridades El alcaloide Saldría por tierra Desde Cúcuta Hacia el aeropuerto De San Cristóbal En Venezuela Y de allí Por vía aérea Hacia Caracas Posteriormente La sustancia ilícita Sería transportada Hacia países De Europa Intimato Donde usted Es el protagonista Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos A estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad Residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores Autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la Carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo Motero Bien Yuli Carolina Pérez Pinzón Está en la sintonía Con su mamita Y su papá En el barrio San Alonso Saludo Motero Mire Este sujeto Está acusado De abusar De su propia hijita De 6 años Que maldito Era como para que Cuando llegue la modelo Lo cojan con un alicate Con alambrito Y se la desprendan Así de a una por una Para que aprendan A sentir lo que va a ser varón Y no ser abusivo Con un niño Malditos cobardes Y Estos otros dos Que les voy a mostrar Los capturaron El barrio La Concordia Se hacían muy amigos De los familiares De las niñitas Luego Las convencían Dándoles plata De que tuvieran relación Primero Primero Que tomaran fotografías Que tomaran videos Que no sé qué más Luego tener relaciones sexuales Grabar los videos Y extorsionar a la familia O vender esos videos Al exterior Pero ratas sinvergüenzas Miserables Que también Lo jalen de las pelotas Para que aprendan La primera captura Fue a este sujeto En el sector céntrico Bucaramanga El hombre Ha solicitado Para abusar De su hijastra De tan solo 4 años Las otras dos capturas Se produjeron En los barrios comuneros Y La Concordia Donde estos dos sujetos Conocidos con los seres de Chapulín y Huicho Contactaban a menores Y les ofrecían dinero A cambio de tener Encuentros sexuales Acercaba Y se ganaba la confianza De los padres De los menores de edad Y posteriormente A través de redes sociales Generaba unos acercamientos Y los inducía Para que Fueran algunos sitios Algunos encuentros A desarrollar Algunos Actos Que atentan Contra los niños Actos sexuales Y que eran grabados Posteriormente Socializados A través de las redes sociales La policía Insistió a los padres De familia En la necesidad De que anuncien Estas situaciones Para que sean Investigadas Por el grupo De delitos sexuales De la SIJIN Les de buen tratamiento Saludo motero Mire usted Como una conductora De esas que no quiere tener En la ciudad de Bucaramanga En un carro lujoso En un Volkswagen Último modelo La señora Tranquila Ni corta Ni perezosa Había un carro parqueado A la derecha A la 22 Tampoco pasan Los agentes de tránsito En plena hora pico Ni los policías Y la señora Se parqueó Al lado De los que estaban parqueados Ella sola Formó el trancón De ahí en adelante Desde el parque Bolívar Carrera 22 Calle 41 Ah no perdón 39 Hacia allá Hacia la Concordia Estaba la vía despejadita Pero hacia atrás Desde la quebrada seca Esa señora Tenía el trancón Que irrespeto ¿No? Ese carro De placa De Bogotá Call HBC 069 Comando Esa señora Increíble ¿No? Lo que hizo Le importó 5 Y de verdad Perjudicó mucho El tránsito De la ciudad Ahora veamos Como le legalizaron La captura Al loco David El loco David Fue el que mató De tres puñaladas A un drogadito Que acababa De tener retenido La policía Que la abuelita Lo dejaba bañar Allá en la casa Pero no lo dejaba entrar Y no lo dejaba dormir Sino que él dormía Afuera en la reja Pero el loco David Dijo que no lo quería ver ahí Y como él no le hizo caso Lo mató de tres puñaladas Este sujeto Es Jesús David Castillo Echeverry Alias el loco David Quien no toleró Que este hombre Conocido como Pastrana Durmiera frente a la fachada De su vivienda Según el relato Entregado ayer por su tía Estaba ahí en la verja De la casa De ahí de esa esquina Y el de la casa De ahí dijo Que dijeron Que no le era gustoso De que se quedara Ahí en esa verja Que cuando le diera Papá ya le daba Y el preciso Le dio papá Y le dio Hoy estaba durmiendo Hoy que fue lo que pasó Si él llegó Porque lo tenían detenido Y acababa de salir De allá del puesto de policía Y se llegó Y se acostó ahí De ahí llegó Y le dio Hoy en audiencia Un juez envió a la cárcel Al loco David Quien aceptó los cargos Todo se habría presentado Por el hecho De que no aceptaba Que la víctima Durmiera en ese lugar Motivo por el cual En días pasados Ya se había presentado Una riña entre ellos No Él entraba ahí A la casa Donde la nonita Porque la nonita Fue la que lo crió Él entraba Y se bañaba Y se vestía Y salía a la calle Pero él prácticamente Ya era un indigente Un nuevo caso De intolerancia Que termina Bueno Es un nuevo caso De intolerancia Terrible Pero bueno De todas maneras Entre ellos se arreglan Entre los locos Drogaditos Y todos los ñeros Se arreglan Mire En el barrio Santander En medio de un basurero Sacrificaban caballos Burros y mulas Enfermas Y las vendían En los alrededores De la plaza de mercado Cuando usted compra Carne más barata En la calle En los alrededores De la plaza de mercado Y no la compra En el puesto Donde los carniceros Profesionales Usted se arriesga Que compre Carne de caballo Y carne de burro enfermo Y que a usted Esa carne le transmite La enfermedad Porque además Mataban a esos animales En un basurero Y en medio De una inmundicia Fue en esta zona Boscosa El barrio Santander Donde la policía Encontró Once caballos Listos Para ser sacrificados Pues se logra También desarticular Un matadero Clandestino En el cual Se ubican Diez caballos Y un potro Los cuales Seguramente Pretendían Sacrificarlos Y pues vender Esa carne Para el consumo Humano En el lugar También se descubrió Un verdadero cementerio De Quinos En donde habían Sacrificadas Por lo menos Cincuenta De estas especies Bueno Estamos haciendo Trabajo Con policía Ambiental De igual manera Con funcionarios De policía La policía Insistió A los consumidores De adquirir Los productos cárnicos Solo en sitios De confianza Ya que siguen Apareciendo Mataderos De Quinos Ilegales Y antihigiénicos Bueno La recomendación Especial Que le damos A la ciudadanía Es para que Las carnes Se compren En lugares Previamente Establecidos Bueno Eso fue lo que dijo El general Porque de verdad Hay gente que es cochina Por comprar barato Les cosas Les pueden salir caro Porque se pueden enfermar Vieron como Hicieron eso Que grave Que por no haber ambulancias Una de las señoras Accidentadas En la autopista Piedecuesta Se podía haber salvado Pero se murió Porque estaba viva Yo les quería volver A pasar el video Para que vieran ustedes Como se mueve ella Como la gente dice Mire se movió Se movió No se ha muerto Porque no llegaron Las ambulancias No llegaron los paraméricos A tiempo Por eso yo Si soy alcalde de Bucaramanga Algún día Que en el favor de Dios Voy a proponer Las motoambulancias Para que lleguen rapidísimo A atender a los heridos Y luego si llegue la ambulancia Porque es que una moto Llega más rapidísimo Entre tráfico Que una ambulancia La ambulancia Para llegar Se demoró Dos horas Y las señoras Se pudieron haber salvado Ambas Pero se murieron ¿Por qué? Porque no hay ambulancias Terrible Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Ese tal vez Según Ones Kubikivolam Digital El Le Estáng Sentire